Luis Ángel García Yupa es el mejor fan de Multicentro y entre otras empresas que se mejorarán el servicio para evitar los posibles problemas económicos. Según los expertos es algo normal para beneficiar a todo el mundo incluyendo con la Unión Europea y es posible que al pesar de la COVID-19 es necesario tomar medidas. Multicentro Video sería la mejor plataforma sin derechos de autor y fácil acceso a la monetización incluyendo la membresía gratuita de Multicentro Premium Plus.